como están chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo debe ser directo bueno a un nuevo vídeo de una review de minemora mcminemora.net hoy estaremos enseñando todas las modalidades hola bro como andas tenemos a lo que no se sabe que es arena pvp y hc robo eso que era el i3 pvp lo quitaron y anárquico o anárgico sky pvp tenemos a skid pvp edwards skywars y survival con 55 personas iremos a a mundo 1 lo que se le quería decir es que esta es mi segunda review que hago cosas del servidor cosas normales como pueden ver tenemos un insano spaw bueno pueden ver todo esto aqui tiene muy buena decoracion aparte nunca me ha fijado estos muros el server es 1.19.2 el servidor de amazon 1.8 o de las modalidades que hayan tenemos a las calles rojas como llame eso pero bueno a la amarilla a la amarilla y la verde y creo que esta era el azul si la calle la calle azul y el servidor se compone actualmente de 3 mundos mundo 1 mundo 2 que esta repleto los jugadores tambien nene su spawne cada mundo tiene su spawne diferente spawne semi acuatico en mundo 3 en mundo 3 tenemos a mi casa a mi pequeña casa que vendi la intercambie pero bueno bueno chicos tenemos al bienvenido al mundo 3 en este pedazo de spawne en este pedazo de spawne tenemos a la calle azul, verde, rojo y amarillo tenemos un bonito spawne casi como lo vemos de frente de hecho apenas les subo los chunks porque lo pueden ver mas detallado tiene buenas cosas tiene unos dibujitos, formas y figuras de hecho me cantare para allá pero graciosamente no tengo feliz para ir bueno vamos a ir al lobby para mostrarles las mismas modalidades que hayan o que falten con mi compañero el chino bro la segunda modalidad que haríamos edwards que no me deja entrar no me deja entrar a ver si si me va a entrar tenemos un spawne básico como desde 9900 años que esta el mismo spawne tenemos a la skin de naruto esta buena vamos a ir al lobby 3 demostraremos que seria el skate pp cual es este bueno bueno aparte tiene buenas cosas del servidor no le miento tendríamos los diferentes mapas que hay baño iron marcillo pero lo mas importante es que no se ni para donde ir pero bueno vamos para cocinar a ver que hay como es el área veamos tenemos el centro de hecho no se ni donde queda todo solo un pvp aqui existen todas las nueve mil personas que hayan tenemos buen sur no les miento ya me mataron la pena iniciando pero bueno les pedia que me colaboran con un buen like y una suscripcion aparte estare jugando en varios servidores varios mapas y pvp si quieren participar hay 133 personas y salen en el lobby 4 el cual no me han decorado aun ando todo solito todavia y bueno chicos me despido hasta ahora voy a mirar si no estés vuelvo a hacer directo aqui porque es que he estado haciendo directo en varios servidores y queda un poquito duro asi que bueno si algo nos vemos en el proximo video y pues hasta la proxima chicos